Mañana, ¿qué? Rosario se ha ido nublando, ¿no? Se nubló, creo que empezó, lamentablemente, a cumplirse el pronóstico que no era tan bueno. Afortunadamente no se te ocurrió preguntarle a nadie qué habrá de pasar con el clima dentro de 10 años, porque creo que eso nadie será todo otro capítulo. No, pero además estoy segura que nadie se animaría a pronosticarlo. Pero tú no has andado por la calle, más bien has estado concentrada acá adentro. Ahora, pero anduve de mañana desde temprano cuando había para disfrutarlo. Ahora me quedé acá. En la oficina, por ejemplo, donde se ha ido congregando un grupo de gente, muchas caras conocidas. De distintas épocas de En Perspectiva, ¿no? De todas. Yo quiero agradecer especialmente a aquellos con los cuales hicimos el primer traslado, que aquí están. En Perspectiva. Esclavos de nuestra independencia. Somos así. Presenta SWAT. Contigo. Con todo. Parece increíble, pero es cierto. Ya pasaron las diez y media de la mañana de este 31 de diciembre de 2014, y por lo tanto estamos casi en el final del último programa de En Perspectiva en radio, El Espectador. Dentro de un rato, nada más, voy a despedirme de muchos amigos con los que ha sido un gusto trabajar hasta hoy. Pienso en los operadores, empezando por el referente indiscutido, Ariel Gómez, en los técnicos, en los técnicos, y en nombre de ellos menciono a Pablo Puente y a Guillermo Christoffersen, en la gente de Espectador.com, y ahí destaco a María Lila Taif, a Belén González, a Martín González. Pienso en los conductores de otros programas de la radio, por ejemplo el profe Ricardo Piñerúa, Gonzalo Delgado, el Zapo Sás y Juan Chioní. Pienso en los compañeros del departamento comercial, en los de administración, de limpieza, en los de la planta emisora, y en los de logística, con Alberto Teixeira como pilar fundamental. Pienso en Estela Bartolik, nuestra gerente general, y en otros gerentes muy cercanos, como Eduardo Varela y Nicolás Pagliaro. Pienso en Gonzalo Sobral y Gabriela Simone, desde la gerencia de programación. Bueno, a todos ellos, quiero decirles que voy a extrañarlos, que voy a extrañarlos mucho. Es evidente que este momento tiene una carga emotiva, pero si ustedes nos escucharon hoy desde temprano, habrán notado que hemos sido cuidadosos en no dramatizar. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy no se termina en perspectiva. Lo que ocurre hoy es que en perspectiva cierra un ciclo y se prepara para iniciar otro. Es cierto que este ciclo en El Espectador ha sido particularmente largo, de 22 años y 10 meses, pero también es cierto que en perspectiva no nació en esta casa y que el año que viene, al final del verano, volverá a salir al aire. En un día tan especial como este de hoy, lo primero que a mí me viene a la memoria es otro fin de año, el 31 de diciembre de 1991. Aquel día nos despedíamos, igual que hoy, pero de FM del Palacio, donde en perspectiva se había estrenado seis años y medio antes. Tal vez incluso aquella ocasión era un poco más dramática que esta de hoy, porque nuestro alejamiento se debía a que esa emisora se cerraba, desaparecía, y eso implicaba todo un shock para un público muy numeroso que la quería y que la valoraba, entre otras cosas, por el papel que había jugado durante los años de la dictadura militar. Ese es un recuerdo, pero tal vez prefiera rescatar lo que ocurrió un mes y medio después, el 24 de febrero de 1992, que fue cuando debutamos acá, en El Espectador. Junto a Alejandra Borques, Rosario Castellanos y Martín Lés, encaramos aquella jornada con una gigantesca ilusión, porque nos estábamos instalando nada menos que en la primera radio, el buque insignia de la Radiodifusión Nacional, en ese momento bastante averiado, pero aprontándose para volver por sus fueros. Y de aquel día recuerdo la sonrisa de Luis de María, que había comprado El Espectador poco tiempo antes y que nos había ido a buscar lleno de entusiasmo, igual que su esposa Mari y sus hijos, entre ellos Javier, con quien trabajaríamos muy estrechamente desde entonces, reposicionando aquella marca legendaria y poniéndola en sintonía con las tecnologías y las tendencias del siglo XXI, extendió, en realidad, hasta hace un año, fines de 2013, cuando la familia vendió su participación en esta empresa. Así que, diciembre de 1991, febrero de 1992, esos dos recuerdos están hoy en mi corazón. Pero, ¿saben?, si lo pienso bien, en definitiva yo me quedo con un tercer mojón de esta historia, que en realidad fue el primero de todos. Yo elijo el lunes 3 de junio de 1985, cuando en perspectiva dio sus primeros pasos en aquella emisora del Palacio que yo mencionaba recién. Fíjense, el contexto era todo un desafío. El Uruguay había recuperado la democracia apenas tres meses antes, la vida política apasionaba a todos y los periodistas jóvenes nos movíamos un poco a tientas, desconcertados por tanta luz después de una década larga de oscuridad. Pero además, aquel programa se tiraba al agua a competir con nombres y radios muy consolidados en aquella época. Neber Araujo y su programa en vivo y en directo en Radio Sarandí, o, con otros perfiles muy fuertes, CX-30, Radio Nacional, dirigida por Germán Araujo, o Radio Carve, con Omar De Feo y su célebre Tomándole el Pulso a la República. Sin embargo, aquel equipo que creó en perspectiva se animó a innovar y a dar forma a un estilo propio que poco a poco, a puro esfuerzo y rigor, se fue haciendo su lugar en el dial uruguayo en un proceso encarado con tanta convicción que nunca más se detuvo al punto que ya pasó por los 29 años. Por eso, hoy, en este final de año 2014, yo quiero apelar al espíritu emprendedor de aquellos queridos colegas que pusieron en marcha este espacio. El espíritu emprendedor de Enrique Alonso Fernández, Carlos Núñez y Claudio Paulillo. Invocando esa valentía de los fundadores y apoyado también, claro, en la contribución generosa de decenas de profesionales con los cuales hemos ido desarrollando en perspectiva, hoy nos aprontamos a dar otro salto hacia adelante. ¿Dónde y cuándo nos reencontraremos? No puedo contestar esa pregunta en este momento. Pero sí quiero enfatizar que estamos preparando con mucho calor la nueva etapa que se viene y que no hay dudas. En perspectiva, saldrá nuevamente al aire en los primeros meses de 2015. Allornado, pero con su esencia intacta, reivindicando el periodismo profesional e independiente, nuestro programa volverá a la radio, volverá a internet, con sus voces características, con la información verificada, con el análisis sin anteojeras, con las entrevistas a fondo y con las mesas de tertulia sustanciosas y movidas que ustedes ya conocen y valoran. Les cuento, este alejamiento del espectador que yo no busqué se ha convertido en una oportunidad ideal para reinventar este espacio y también para replantear mi propia actividad periodística. y quiero agradecer al mismo tiempo a todos los periodistas, productores, corresponsales, columnistas y tertulianos en perspectiva que han aceptado acompañarme en la nueva era, entre ellos y por citar solo algunos nombres, Romina Andrioli, Rosario Castellanos, Nicolás Batalla, los analistas económicos de Deloitte dirigidos por Pablo Rosselli, las tertulias completas de los jueves y de los viernes o Rosana de la Sopa y la tertulia agropecuaria. Ahora, si de reconocimiento se trata, yo siento que debo destinar un capítulo aparte a ustedes, nuestros oyentes de cada día. Desde el 19 de noviembre, cuando anuncié que por diferencias con la nueva dirección de la empresa a fin de año me retiraría de Radio El Espectador, ustedes nos han honrado con una enorme cantidad de mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas, conversaciones en la calle, siempre con un común denominador, el cariño, el apoyo y el aliento. ¿Cómo se imaginarán? Esa reacción tan, pero tan cálida ha sido para todos nosotros y para mí en lo personal un espaldarazo importantísimo que nos permite caminar muy tranquilos y seguros. Así que, gracias. Sinceramente, muchas gracias a todos. Les deseo un muy feliz año nuevo, les hago llegar un abrazo enorme y desde ya los invito a nuestra próxima temporada dentro de la cual todos juntos vamos a festejar los 30 años en perspectiva. Será hasta el año que viene, entonces. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.